Ya estamos aquí, en esta colaboración que mantenemos con el Instituto Mexicano del Seguro Social, esta vez, este jueves, viene de parte del IMSS, en la Clínica 21, el Centro Hospitalario 21. Hospital General de Zona Nº 21, con Medicina Familiar de aquí de León. Gracias. El licenciado de Nutrición Ignacio Rodríguez, ¿ahí qué puesto desempeñas Ignacio? Tengo el puesto de Nutriólogo Clínico Especializado. Y bueno, el tema de la nutrición es enseñarnos, aprovechar mejor esto que hacemos todos los días, pero a veces no con mucho tino ni cuidado para nuestro cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente. Raticanos un poco qué hacer con los famosos propósitos de Año Nuevo, aunque ya estamos en febrero. ¿Cómo podemos enseñarnos a comer mejor? Y bueno, que esto no nos salga tampoco oneroso ni sea complicado. Bueno, el tema de hoy es iniciar el año con buenos hábitos de alimentación, para lo cual debemos de... nos podemos imaginar que nos vamos a sentar a la mesa. En la mesa debe de estar, primero que nada, tratar de que sea lo más frecuente, que sean con familias, hacerlo... Comer acompañado, pues. Acompañado, si se puede, con la familia mejor. Posteriormente, ya que lo hicimos con familia, vamos a ver, tenemos que establecer que vamos a desayunar, comer y cenar, ¿sí? Porque mucha gente no desayuna, o mucha gente no cena, o simplemente... Me estoy a dieta y no voy a cenar ahora. O simplemente dice que no le da tiempo. Y comento que mencionan que no les da tiempo porque no hacemos mucho para darnos el tiempo necesario para realizar las tres comidas. Entonces, las tres comidas debemos sentarse, de preferencia, pues, acompañado por las familias, seres queridos, y con ser un consumo de alimentos, dedicarle tiempo a eso, vamos, que no sea la carrera. Sí, y la otra es establecer horarios, ¿sí? Ya con la familia vamos a desayunar, comer y cenar en todo el día, pero tenemos que establecer horarios. No podemos pasar mucho tiempo sin probar alimentos porque nuestro tubo digestivo, nuestro estómago está secretando ácido clorhídrico y nos puede ocasionar gastritis. En ese sentido, hay quien dice, colegas tuyos, que es mejor comer hasta cinco veces al día, ¿no? Sí. O sea, más continuo, aunque se coma menos. No, lo recomendable es que de preferencia sean las tres comidas, pero hay quien acostumbra a hacer colaciones, es decir, entre desayuno y comida, una leve colación, o sea, un alimento ligero, y después de la comida, y antes de la cena, otro alimento ligero que se le tomaría como otra colación. Serían tres comidas fuertes y dos alimentos ligeros. Sería lo más recomendable. Hay veces que decimos que no nos da tiempo a hacer las tres, las cinco, entonces por lo menos deberíamos de hacer desayuno, comida y cena. La otra cosa es que invertimos la cantidad de alimentos que debemos de comer al día. Por ejemplo, cenamos más, cenamos una gran cantidad de alimentos y el desayuno a veces o no desayunamos o desayunamos muy poco. Lo fuerte es mejor temprano. Es mejor, tenemos que desayunar temprano, porque la gran mayoría o trabajo va a la escuela en el día, entonces hay que aprovechar ese alimento para las actividades que se van a hacer. A lo mejor camerear un poco si las actividades son en la tarde o en la noche, según el trabajo que tenga la persona. Pero de primera instancia debemos de desayunar aproximadamente un 25% de lo que vamos a comer en todo el día. O sea, la cuarta parte. O sea, un 25%, de 25 a 30%, porque muchas veces no comemos, hay estudios que nos dicen que no comemos, hay quienes no comen, no desayunan o simplemente desayunan el 10%. Y ahora, ¿cómo integrar el desayuno? ¿Qué sí comer y qué no? Lo dicen que los huevos tienen mucho colesterol. ¿Qué se recomienda? Ah, bueno. Para eso tenemos que ver, por lo del colesterol, si hablamos del colesterol, simple y sencillamente en las grasas animales, todas las grasas animales tienen colesterol. Entonces, hay que disminuir las grasas animales. Debemos de comer grasas vegetales, aceites vegetales, ¿sí? Y esos nunca han tenido colesterol, aunque en las botellas digan que libre de colesterol, nunca lo han tenido. Entonces, debemos de comer aceites vegetales y evitar o disminuir la cantidad de grasas animales. De chorizo, de tocino, de... Todo lo que es... Manteca para los frijoles. Sí, mire, normalmente comemos los productos de origen animal o las carnes, las estamos comiendo al revés de lo que debería de ser. Comemos más carne de res, luego comemos pollo, aves y casi ni tocamos el pescado. Las recomendaciones son de que debemos de comer más pescado, posteriormente aves o pollo y al último la carne de res. La carne roja, pues, res o cerdo o... Res o cerdo, las carnes rojas al último, más aumentar el consumo de pescado, luego sigue las aves y al último las carnes rojas. ¿Y cómo es fácil para una familia consumir pescado? ¿No es más caro de repente o hay opciones? Hay opciones, porque hay pescados obviamente muy caros, pero también hay pescados más baratos. Entonces, simplemente, como no los utilizamos, nosotros nos vamos simplemente a dos pescados o porque los conocemos o porque siempre nos han inculcado ese alimento. Pero hay más variedades más baratos que las carnes rojas. ¿Hasta el atún en lata es recomendable? El atún en lata, la sardina, la sardina es de los alimentos que más omega 3 tienen, son grasas buenas que nos van a ayudar a bajar los triglicéridos, a mantener la salud. Y la sardina es el alimento que más, de los alimentos que más omega 3 tienen y que son muy buenos para la salud. Y barata, barata las latas. Si lo comparamos el precio con otros pescados que tienen algo, si comparamos la cantidad de omega 3, por ejemplo, de la sardina con el salmón, pues hay una diferencia abismal. Pero sin embargo, la sardina tiene más cantidad de omega 3, que son las grasas que ahora escuchamos por ahí en todos los medios, que nos favorecen a la salud. Para terminar, con el desayuno, ¿cómo equilibrar un desayuno? ¿Qué sería? A ver, dígame un menú que pudiera ser. Podríamos tomar un vaso de leche de preferencia sin grasa, baja en grasa o light. Podríamos comer a lo mejor hasta frijoles de la olla, con tortillas o pan integral. También podríamos comer algo de fruta y una buena cantidad de verdura. ¿En la mañana también? En la mañana. Menciono una buena cantidad de verdura, porque la verdura a veces no la quiere comer la gente, pero hay que volverles a enseñar, hay que volverles a comentar que eso es bueno comer verduras, no comer tanta fruta. Hay que comer poca cantidad de fruta por los azúcares y eso sería, y una pequeña cantidad de carne. Ahora si hablamos de huevo. ¿En la mañana carne también? Podría ser, claro que sí, podría ser huevo. El huevo, si la persona tiene el colesterol elevado, entonces tendría que comerlo sin la yema, sin la parte amarilla. Tendría que comérsela pura clara. Entonces son opciones, si se puede comer carne, eso es lo que le menciono, no estamos acostumbrados a desayunar más para tener buena energía y los estudiantes aprender o tener mejores conocimientos, o aprender mejor. Estar atento en clases. La comida, ¿qué hacer con la comida? La comida, ya les decía, debe de ser de preferencia en la familia, actualmente es un poco complicado. Se comen el trabajo, o sea que el trabajo. Es complicado, sí. ¿Qué podemos hacer? Buenos hábitos, llevar una buena cantidad de verdura en un tope al trabajo, algo de fruta, porque muchas veces tenemos que comprarlo en algún lugar y no hay mucha variedad, entonces nosotros podemos llevar la verdura, que a lo mejor ese negocio no me lo puede ofrecer. Entonces podemos llevar una buena cantidad de verdura, si vamos a comprar, pues tratar de comer, de comprar con poca grasa, ¿sí? Luego en la calle se cocina con mucha grasa. Ese es el otro problema. Lo más sabroso es la grasa, pero esa grasa pues nos va a ocasionar muchos problemas de salud, ¿sí? Entonces tratar de buscar alimentos que tengan poca grasa. Las harinas, las sopas, las pastas. Tratar de comer, o sea podemos comer, todo lo podemos comer, solo que en cantidades adecuadas. Podemos comer un plato de sopa, ¿sí? Sopa de pasta, podemos comer con tortillas también, frijoles, pero no podemos comer mucho de un solo alimento. Tenemos que comer de todos los alimentos. Variar. Carnes, fruta, verdura, este, cereales de preferencia, si son cereales, cereales integrales, ¿sí? Si vamos a comer un pan que no sea el pan, que sea el pan con fibra, ¿sí? No el blanco. No el blanco porque la fibra ya es, este, la necesitamos para... Ahí eso, pan integral, el bolillo, que es muy socorrido. El bolillo, el bolillo, si vamos a comer un bolillo pues le tenemos que quitar el migajón para no comer más, más pan, ¿sí? Bueno, y vamos con la cena, que es lo que usted dice. De repente cenamos muy fuerte, nos vamos a los tacos y cosas. Sí, mucha gente va a los tacos, este, debemos de cenar algo de verdura, algo de fruta, un poco de carne. O sea, para el mexicano ahorita la insistencia es más verdura, entrele duro a la verdura. Porque, este, de esa manera la fibra que trae la verdura nos puede ayudar a evitar el sobrepeso y la obesidad que en México ocupamos el... Es un problema. Es un problema muy grande, ocupamos el segundo lugar, ocupamos los adultos y ocupamos el primer lugar en obesidad infantil. Entonces la fibra nos ayuda a que no se absorban toda la grasa o todos los azúcares que van de más. Y de esa manera podemos controlar un poco el incremento de peso. Y si no le gusta, encuentre, ¿le verdad cuál de todas las verduras? Pero si hay que buscar... Ah, sí, verduras, muchas veces como que se enfocan a dos tipos de verduras. No me gusta el chayo térmido, no me gusta esto, pero hay muchas variedades. Hay muchas variedades y las verduras las podemos aprovechar. Ahí podemos agregarles aceites vegetales, podemos, por ejemplo, el aceite de oliva. Podemos usar hasta aceite de uva, que actualmente se está comercializando, y aceite de aguacate para agregárselo como aderezo a las verduras. No los aderezos comerciales, que luego también... No los aderezos comerciales, porque tienen una gran cantidad de grasa. Grasa y grasa saturada, grasa que nos hace daño. Entonces mejor la grasa vegetal, de ese tipo de aceites que estamos mencionando, son los más recomendables. Se nos acaba un poco el tiempo con el nutriólogo Ignacio Rodríguez. Quedan algunos consejos, pero seguiremos platicando en otro espacio de estos dedicados al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Ya nos concentramos nada más en, quizás en una sola cosa, por ejemplo, abordar qué es bueno para las dietas, etc. Pero lo platicamos, ¿le parece? Sí, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Para servir. Ignacio Rodríguez, licenciado de nutrición en la clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social. De aquí de León. Aquí de León. Déjame hacer una pausa, vamos a ir a temas educativos. Está con nosotros Héctor Gasca, quien es director de profesiones en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hay ahora una cédula profesional estatal. Nos va a platicar. ¿De qué se trata esto?